La ciudad está fatal, huele a quemado, hay cenizas, hay humo, está fatal. Por los vientos de Santana se han ocasionado muchos incendios en cualquier lugar de Tijuana. Está bien gacho, la nariz te duele, ay no sé, está yunqueo. Esperemos que pronto se quite porque es fatal, ay aquí, ay no, está ocupado. Gacho, vean cómo se mueven las palmeras. No se mueven, no se mueven. Mi vela traigo un tapabocas, cubrebocas. Están ahí a gacho. Mi vela, vengo al casting de las pollicas. Bueno, yo no voy a acercarse, de verdad, pero me lo traigo a unas cosas. A ver. Ella ha hicido. Ahí está. Ahorita les explico bien bien. Si no tienen a qué salir, la neta ni salgan, eh. Está bien feo aquí afuera. Hay ceniza por donde sea. Este, huele bien feo, huele a quemado. Te lastima bien gacho la nariz. O si van a salir, pónganse un cubrebocas, una bufanda, lo que sea. Pero tápense porque bien, bien feo. Ya tenemos así como, ¿qué serán? ¿Tres días? Yo creo que este es el tercer día. Hoy es viernes, ajá. Hoy es viernes y la neta está bien feo. Ah, les decía, hoy es el casting de las toritas, ok. Hoy es el casting para elegir a las toritas de la temporada 2020. Pero todavía no empiezo, así que ahorita regreso. Voy a hacer otros asuntos. Y ahorita regresamos. Les voy a mostrar, les voy a mostrar todo lo que pase ahí adentro. Este, pero mientras hacer unas cositas, pero a lo mejor luego regresamos. Es en el fit, en el fit de Macro Plaza, en el gimnasio. Pásale, señora. Así mira como la señora, bien cubierta de su boca. Para que no respiren todo el humo. Hoy no huele bien feo, la verdad. Vámonos. ¿Sí ven cómo está todo gris? ¿Es todo bien feo? Bueno, pobre de mi ciudad. Hoy tuvimos un rojo amanecer y de verdad estaba rojo. Cuando amaneció, estaba rojísimo. Está bien, quito esto. Ahí está. Miren cómo se mueven las palmeras. Y eso no es nada. Ahorita que me subí al carro, estaba agrañuda, tan polvada, toda... Bueno, pues sí, nunca me peino, pero... Pero hoy de plano, ni con el pelo agarrado te salvas. El aire te tumba el chongo que traes. Pero bueno. Ahora sí, ya vamos al casting. Al casting de las toritas. Ahorita les pongo las toritas. Vamos a pasar con el equipo de Jennifer López y darle un poco de toque latino a este show. Vamos a pasar con el equipo de Jennifer López y darle un poco de toque latino a este show. Quiero agradecer a todas ustedes por haberse levantado, por estar aquí. Y por supuesto también a nuestros invitados, al staff de todos, que desde temprano llegó para que esto se pueda llevar a cabo. Y por supuesto también darle la bienvenida a quienes forman parte y que tienen una difícil tarea. No es que tengan preferidas, es lo que se demuestre en este salón de baile. Bienvenido Ángel Maya, que viene de los medios de comunicación. Así que fuerte aplauso para Ángel. Por parte de TV Azteca y ya muy conocido en el área de los deportes, Edgar Acevedo. Fuerte de acuerdo. Se supone que yo también estoy ahí, aplaudanme. De este lado le tenemos a Carlos Álvarez. Él viene de Mr. Seus. Nuestro patrocinador, Lucia, en este casting. La coreógrafa de ahorita seguía es Fernanda Lucia Ligia. De parte del gimnasio que nos está dando la bienvenida, que nos está apoyando para la realización de este casting, tenemos a Cruz Estarragoza. Y alguien con quien el equipo que se quede, el team de las bolitas que se quede, van a tener un contacto directo y que se convierte en su protectora, porque, aparte es que inconsentidora, ella es Leonor Lizara de Pelitas. Ella representa al Club de Bengol de Tijuana y es su contacto directo. Así es de que, bueno, pues es con ella con quien se verán todos los asuntos una vez que quede seleccionado el equipo gana. ¿Ok? Entonces, fuerte aplauso para todos los que están en la parte del jurado. Y el agradecimiento también. Allí está todo el team toro, se les da, que el día de hoy los sacaron de la oficina y del estadio para estar aquí presentes. Gracias y el aplauso para todos ellos. A ver si también, ¿están listos? ¿Le aplaudimos a Lías o no le aplaudimos a Lías? ¡Sí! Elías que se esfuerzan para que todo esto salga muy bien. Y bueno, sin duda. Así que, bueno, Martín. Las chicas ya son... A David. A David Martínez. ¿Por qué te reforzco de cambiar el nombre? Ok. David. Ya son tu hijos. Venga. ¡Venga! Las chicas ya son... Las chicas ya son... Las chicas ya son... En serio. Sí. 6. 7. 8. 1. 2. Esto va a compensar. Las palas y las piernas. De aquí... Sí. Así que sí. ¿Se escuchan bien? Sí. de aquí vas a voltearse por el lado derecho vas a voltear por el lado derecho y el lado derecho queda inspirada y el lado derecho queda inspirada vas aquí y vas a ir hacia arriba vamos te vas a bajar y vas a bajar sobre el pie y vas a voltear así con el pie y vas a ir y vas a ir hacia arriba para salir pierna derecha y vas a ir hacia arriba otro círculo abajo y vas a hacer una pausa 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8 y 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 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 7, 8, 8 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!